Jorge Panamá, la oración muy feliz. Soy de la orilla brava, de la guaturdia y la corredentada, que baja hermosa por su valrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente de remanso orfanerio, que todo el cielo redondo vuelve al entorno. Tengo el color del río y la misma voz, y mi canto sigo, el agua panza y su llave baja en el corazón. Pero desde esa oscura, la turbulenta en la ciego dura, y se hace brillo en este cuchillo del pescador. Cristo de las redes, por los abandones, y en los espíritus, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre de desayuno no piensa más que de morir. Agua del pío viejo, llévate pronto este canto lejos, que está clarando y vamos pescando para vivir. Llego mi sombra lenta, sobre la escama del agua abierta, y en el reposo tren, y en el reposo tren, y en el reposo tren, y en el reposo tren les vine. Dile a mi amada que está esperándome, que ando pensando en ella, mientras voy valiendo las estrellas, que el restaurante hoy estoy cansado para volver. de la escama del agua abierta, y en el reposo tren de la escama del agua abierta, No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste La sangre de ese hijo no piensa más que morir Hablo del río viejo, llévate pronto este canto lejos Está claro que vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Está claro que vamos pescando para vivir